La idea nuestra es aprovechar la presencia de la Cámara para instalar el tema de política de la frontera en la agenda pública. Tenemos además la suerte de coincidencia, la feliz coincidencia de tener a un Ministro de Relaciones Exteriores que es un hombre vinculado a la frontera, que fue Intendente de Cerro Largo en dos períodos, que conoce la realidad fronteriza, y ahí podemos generar, incluso en este ámbito con los Intendentes y con los demás actores, un diálogo distinto con alguien que más o menos nos entiende. El desafío nuestro tenía que ver con tres cosas fundamentales. En primer lugar, con salir del Palacio Legislativo. Sacar la presidencia de la Cámara de Diputados, salir del edificio que es muy lindo, el Palacio Legislativo es un edificio muy hermoso, es muy cómodo, pero realmente las paredes son muy gruesas, de mármol y muy frías. Y eso de alguna manera nos separa y nos aísla de la gente. Entonces, tomamos como desafío salir y recorrer todo el país, escuchar a la gente, y eso para un parlamentario es difícil, para los parlamentarios que nos gusta hablar y que estamos horas, muchas veces, haciendo discurso para nosotros mismos, es muy difícil salir a escuchar. Y escuchar que es mucho más que oír. A veces oír es sentir el ruido, pero no apropiarse de lo que el otro propone, de lo que el otro dice, de lo que el otro siente. Escuchar creo que es abrir también un poco, no solamente la mente, sino también el corazón, y poder de alguna manera atesorar y considerar de la mejor manera lo que el otro sufre, lo que el otro expone, lo que el otro propone. Y después trabajar para concretar políticas de frontera, que eso es difícil. El Intendente hacía referencia a muchos avances que han habido, y celebramos los avances. Muchos avances que también, primero, son dispares, porque a veces en el CHUI, por ejemplo, nos hablaban de los problemas de complementación en los servicios de salud, y las dificultades que tienen terribles en complementar servicios en esa zona de frontera. Y nosotros les hacíamos referencia a los avances que tenemos ahora. Son puntuales y que tienen mucho que ver también con la voluntad de los diferentes jerarcas que tienen responsabilidades y que se comprometen. No pasa lo mismo en todos los lugares de la frontera. En la frontera con Argentina nos hablaban de las dificultades de integración en materia de seguridad y cómo eso complica. Que no se sepa de un lado de la frontera lo que pasa del otro, que no haya lista de requeridos, que no haya cambio de información, por ejemplo. El problema de los medios de comunicación y todas las dificultades que se generan cuando hay penetración de medios de comunicación en ambos lados de la frontera. Y no es un problema que queramos aislarnos, pero tenemos que tener bien claras las reglas y marcar nuestra identidad. Aprovechar la frontera y no sentirnos víctimas de una realidad que muchas veces no es entendida y que los Estados, en vez de facilitar la vida, parece que algunas normas nos la complican. Gracias. 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 Gracias.